Pues bueno, ahora, ¿qué dijo Beatriz en esta conferencia? Vamos a escuchar. Ya se venía escuchando, pues son decisiones individuales de cada persona, así se dan las cosas, y el juego sigue, la partida sigue, me parece que cada quien toma las decisiones en función de sus realidades y de su contexto. Yo creo que se simplifican los debates. Con buenos ojos, ¿se vuelve más interesante un cara a cara con Xochitl Galvez, Beatriz Paredes Xochitl Galvez? Me parece que la realidad es un hecho, yo no soy una gente que se sorprenda ante la realidad, simplemente en lugar de tres minutos tendremos un poquito de más tiempo. Pero bueno, pues ahora sí, se decía mucho que con dos panistas se podía ahí disolver el voto panista y que podría ponerse en riesgo la aspiración presidencial de Xochitl Galvez, y ahora pues es PRI y PAN, sería ya, Beatriz. Pero Xochitl ha dicho que no es panista, entonces pues es un asunto que decidirán los panistas. ¿Cómo se siente en esta recta final, Beatriz Paredes? Muy entusiasmada, estoy convencida de que es una nueva etapa en la vida política del país, es importante que la gente conozca las propuestas, es importante que tengamos capacidad de convencer a los ciudadanos de que somos una verdadera opción frente a Morena. Creo que el tema no está entre nosotros, me parece que se está enfocando demasiado en el proceso interno. El verdadero asunto es que representemos alguna alternativa en relación a la elección de dos mil veinticuatro. Oiga, es Beatriz Paredes, aspirante presidencial del Frente Amplio por México. Xochitl Galvez dijo que los que quieren que Beatriz Paredes sea la candidata son los de Morena, que son los de Morena los que están firmando en las encuestas, porque lo que quieren es que le gane usted a Xochitl, porque ya se dieron cuenta que ella sí da batería a las corcholatas. Uy, pues si fuera eso, imagínese, tendría yo enormes, enormes posibilidades de victoria, porque en todas las encuestas la gente de Morena se dice que tiene enormes, enormes guarismos. Mire, a mí no me gusta entrar en debates que no tienen sentido, no tienen ni siquiera seriedad. Creo que de repente la gente, con tal de llamar la atención, hace afirmaciones muy irresponsables. Oiga, pero aventó un dardo muy certero en el debate de Monterrey, Beatriz. Que bueno, pues si no era para Beatriz, si no era para Xochitl, ¿para quién era? ¿Cuál dardo, Azucena? Cuando usted dijo que para estar como aspirante presidencial, pues no se podía tener ninguna denuncia de corrupción en su expediente. Pues ¿a quién se refería, Beatriz? Me refiero a una convicción, Azucena. Es algo que yo he repetido a lo largo de toda mi trayectoria, y no tiene un destinatario específico, es una convicción. Yo creo que para que dejemos de defraudar a la ciudadanía, hay que gobernar con principios, y el primer principio es tener moral pública. Pero no se refería a Xochitl. Lo he dicho reiteradamente, cuando yo me refiero a alguien, lo hago directamente. Estaba haciendo un planteamiento conceptual. Hay un choque entre ustedes, porque bueno, eso se ha leído, Beatriz. Y lo he aclarado muchas veces, Azucena, yo no me presto a estos juegos. ¿Cree que en México es posible tener de nuevo a un presidente o presidenta priista, Beatriz, en este contexto de tanto desgaste del partido? Eso me lo preguntaron muchas veces antes, y es una respuesta que solo podrá dar la ciudadanía. Creo que la ciudadanía va a examinar las biografías de las personas. La ciudadanía va a revisar quiénes tienen capacidad de respuesta, quiénes conocen al país, quiénes pueden plantear las soluciones que se requieren en este momento. La gente está por encima de los partidos. Oiga, cuando la semana pasada, y parafraseó porque no lo recuerdo textual, cuando usted decía, bueno, Santiago Krill se va a mantener aquí hasta el final, es muy buena idea que estemos los tres, etcétera. ¿Usted ya sospechaba algo que lo podían bajar o que se podía bajar, Beatriz? No, yo le estaba haciendo una cordial invitación a quien había sido secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Fox. Bueno, pues ahí está Beatriz, anuncia que ella no se baja ni para atrás ni para adelante. Que si otros se bajaron como Santiago o Krill, bueno, pues ella no. Y aunque Vicente Fox le ha hecho estos llamados a misa, la señora dice que va hasta el final y va a meter el turbo, asegurando, bueno, pues que ya tiene más valentía que aquellos que a la primera se doblaron por, pues, por Claudio X González. Digo, al final, quien vaya a quedar de este frente es porque el que, el que, pues sí, les llegaron al precio y se acomodaron. Digo, no hay que dejar esa parte de lado, pero por lo menos Beatriz se la va a dejar más difícil a Xochitl. Y la verdad que yo creo que sí va a estar interesante el debate del día de hoy. No te lo vayas a perder porque se van a dar hasta por debajo del huipil. Ya ven que hasta Santiago Neto ya también se andaba poniendo un huipil para decir que es de pueblo el señor, que es humilde, que él proviene también de comunidades indígenas. Ojalá que así como son de mentirosos fueran buenos así para gobernar, pero no puro méndigo mantenido, ratero, y que luego ya piensan que por ponerse un huipil, que es una, para mí, bueno, representa, ¿no? La artesanía, la cultura, el trabajo de las personas que honrosamente todos los días se levantan para hacer estos auténticos, pues, ropa, ¿no? Que representan la cultura de México y no nada más para andar mintiendo, engañando y decir que son una cosa cuando no lo son. Pero bueno, así son de sinvergüenzas. Siguiendo con la información del día de hoy, mi querida familia, lo estamos viendo aquí en pantalla. ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel? Vamos a escuchar. Del espionaje, en la época de Gracieluna y en la época de Felipe Calderón. Señor Valdés, Ciro, utilizando la encuesta de este señor, cien días en milenio haciendo propaganda, mintiendo, ya lo había hecho antes, con la misma encuesta cuando la elección del 2006, cuando nos roban la presidencia. Y se enoja, Ciro, pero no es para eso, porque ahora está haciendo también lo mismo. O sea, yo les puedo probar de cómo en vísperas de la elección del 2006 él presenta una encuesta con el mismo señor Valdés que ya estaba trabajando con Calderón, con el candidato entonces Calderón y presenta una encuesta en donde ya Calderón había rebasado preparando el terreno para el fraude. Y luego viene esto que les acabo de mencionar de los cien días de las encuestas cuando Peña. Y ahora anda haciendo lo mismo, presentando encuestas en donde ya la candidata del bloque conservador, la que va a quedar como lo dije desde hace creo que dos meses. Ya está en las nubes también. Lo mismo, igual. Entonces, todas esas prácticas hay que combatirlas. Hay que combatirlas. Nosotros no utilizamos el dinero del presupuesto público para apoyar a ningún candidato, a ningún partido. no hay dedazo para nadie. Y acerca de la publicidad, pues aquí hemos dicho. Bueno, pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Orador, mi querida familia. Deja en los comentarios tú qué opinas al respecto de esta información. Yo soy tu amiga Juncal Solano. Va a estar bueno el debate, no se lo pierdan a la mera y se terminan desgreñando o arrancándose el huipil entre las dos. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima.